Estoy con Leo García. ¿Qué tal? ¡Bravo! ¡Vamos, Leo! ¿Y sabés dónde empezó todo? Todo comenzó... ¿En dónde? Algún tiempo atrás. Algún tiempo atrás. Y dale nomás. ¡Eso! La Isla del Sol Oh, mira Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado De entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Entiendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la Isla del Sol En la Isla del Sol ¿Cómo comenzó? Algún tiempo atrás. En la Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás en la Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó a leer Mi corazón guardó Recuerdos de los dos Como una ilusión Como una ilusión Oh, mira Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Entregarte con un beso todo mi corazón Tienes lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos En la Isla del Sol La Isla del Sol Es Leo García ¡Qué lindo! Sabés que una vez yo canté en un cumpleaños de Silvina Sí, cantaste en un cumpleaños mío Hace muchos años me habían contratado para un cumpleaños de Silvina Se viene la semana que vienes Te pagó Sí, se me pagó Seguirá la semana ¿Puede ser Morrissey? Dale Leo García ¡Qué lindo! Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que le extrañas más de lo que ella te extraña Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Con quien estabas la vez que te llamábamos Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos más de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y los dos sabes lo que es cansarse Ella escucha Bjork Fogui Beck Ella repite la palabra DJ Ella escucha el disco que te regalé Pero sé que no sabe de Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey Morrissey, Morrissey, Morrissey ¿Yo te puedo pedir así? Sí Me encanta Reírme más ¿Puede ser? Vamos Porque él es un canto a la risa, a la alegría Toda una catarata de hit No quiero nada más No quiero nada más Desearme hace mal Reírme más Reírme más Lo que más quiero es reírme más Ser sorpresa de infelicidad Reírme más Tener tiempo y perderlo ya Reírme más Lo que más quiero es reírme más Despertarme para soñar Reírme más Reírme más Porque la muerte es un absurdo fin Eso ¡Qué lindo! Escucha No sé, yo no puedo parar de pedirle ¿Está mal? ¿Puede ser tesoro? Dale, hagamos ese Hablas de mí y no sabes quién soy Si estoy acá o me caí de un planeta Como un cometa que nadie vio Me ves a mí y crees que soy yo Hablas de mí y no sabes quién soy A quién amé y a quién odié de veras Nunca sabrás si digo la verdad Porque no sé qué mentira quisieras Nunca voy a perder mis sueños Es el único tesoro que tengo A los que quieren verme muerto Yo les puedo enseñar a vivir Nunca voy a perder mis sueños Aunque no pueda vivir despierto Cuando me dicen dónde estoy No me ven porque ya me fui Leo García ¿Me podés recordar la fecha? ¿Podemos recordar la fecha de lo de...? Sí, voy a estar... El primero de octubre No, voy a estar también... Voy a estar... Bueno, eso lo de Luca Provan va a ser el primero de octubre Pero voy a estar esta semana... Voy a estar... Ya mañana voy para San Luis Y voy a estar también en... Bueno, mañana voy a estar en San Luis Voy a estar en San Juan Y el sábado voy a estar en Mendoza Para la gente que está viendo esto Sí, señor Sí, señor Escuchame El Corazón Valiente un pedacito ¿Lo puedo hacer acá? La Gilda, eh Donde quiera que esté Desde el primer día Supe que te amaba Y lloré en secreto Mi alma enamorada Tu amor vagabundo No me da respiro Porque sé que nunca Nunca será mío Me vi tu veneno Y caí en la trampa Y sé que lo tuyo No es más que una hazaña Que para mí Tienes solo sufrimiento Que voy a caer En lo profundo Del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir Lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé Cómo duele el alma El honor a Dios Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Y después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Y después perderte Leo García Leo García, señores ¡Bravísimo! Escucha, primero hago los agradecimientos Antes de saludar a Leo Y agradecerle a Luis de la Parrilla Primero Desnivel Por las cosas ricas que nos mandan Abierto todos los días En horario habilitado Servicio Takeaway Defensa 855, ¿no? Lo quiero decir bien Sí, capital Bueno, y le agradecemos mucho también A Martincito de Cabrales Martincito, querido Gracias por el café, querido Y Citizen Echo Dry Nos trae este regalo Esperá, qué lindo este reloj Para Leo García Este regalazo Ahí está el brillo, querido Ahí está Ahí está Si lo damos en hora Ahí está, querido 22 horas, 28 minutos Estamos en vivo Esto es para Leo Qué hermoso, gracias Te quiero agradecer la visita, Leo A vos, amigo Sos un artista increíble La vida te puso ahí en el camino Para que seamos amigos Y eso para mí es un regalo Un tesoro Un tesoro de verdad Así que gracias por haber venido A vos Y gracias por la música Este aplauso para Leo García Gracias, chicos Nos vemos en el próximo Chuty Pupo